Otra vez entra, entra con la izquierda y vea nada más donde la rebotó Puede atacar abajo, Mayra se encuentra ahora sin plazo de atacar Entra Guadalajara, ay caramba, entra ahí una izquierda durísima Derecha el pecho, vuelve a tenerla, se queda la palabra Mayra Ya no había posibilidad, qué clase de impacto le mete Y Mayra lo siente, se siente completamente inhabilitada, incapacitada Baja la guardia y dice que me repegue